Gloria al Padre que nos ha creado, y gloria al Hijo que nos ha salvado, y gloria al Espíritu Santo que nos ha santificado. En el corazón de María Santa, gloria al Señor que nos regala su divina palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo revelada a San Lucas. Gloria a ti, Señor. Amén, amén. 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 y ponga un poco de sangre aquí, pinches el dedo y ponga un poco de sangre. Y le digo, pero eso qué es, no se preocupe, le va a ir muy bien, póngale cuidado. Pues hizo un pacto de sangre y la frase que decía era una frase satánica, invocando al demonio y haciendo un pacto con él y cayó en la trampa. Empezó a irle muy bien en todo lo que se llama bien, a tener dinero, a pasarla bien. Dejó a su esposa, empezó a vagabondear en la vida y él decía, ya me está yendo muy bien, me está yendo muy bien. Y pasó no mucho tiempo hasta que empezó a ver una sombra en su casa y en su trabajo. Y una sombra lo perseguía. Y después de un tiempo, esa sombra le dijo, se acerca el momento. Y él empezó a ponerse nervioso, a angustiarse, a deprimirse y empezó a huirle a esa sombra. Pero esa sombra empezó a perseguirlo por todo lado. Empezó a irse por muchas partes a intentar evadir esa sombra. Esa sombra lo perseguía por donde vaya, por donde iba. Hasta que lo encontraron muerto, se había suicidado. Había hecho un pacto con el diablo por dejarse llevar por un tal amigo. Un ciego que nunca respondió por él y que lo dejó solo después de haberlo metido en eso. Y ese falso amigo con el tiempo murió gravemente. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y a veces nos dejamos guiar por ciegos. Donde prometen salvación, donde prometen riqueza, donde prometen las cosas fáciles, donde prometen el cielo y la tierra. Y le aseguro de que más de uno de nosotros hemos tenido la experiencia en el camino de la vida de dejarnos guiar por ciegos. Por personas que nos prometen el cielo y la tierra. O que nos prometen las cosas fáciles, los placeres fáciles. O más de alguno de ustedes quizás ya ha visto un hijo caer en las garras de otro ciego que lo lleva al vicio, a la droga, al licor o hasta las familias. Ven como se les va su esposo o su esposa detrás de placeres y falsos amigos. Guías ciegos. Y ni hablar de las noticias hoy en día y ni hablar de los medios de comunicación. Como prometen de todo, poder tener y placer fácil. Y como alejan a la gente de la verdadera guía de Dios, de la verdadera fe. Y cuanto no caen en las sectas guiados por ciegos que les prometen el cielo. Y les prometen la eternidad y les prometen toda la gloria de Dios. Y los están llevando por la ceguera de la fe de un falso cristianismo. De un cristianismo que no existe. Porque el verdadero cristianismo está en la iglesia que Dios fundó. De falsas cosas que no existen. Llevándolos y apartándolos de Dios. Poder, tener y placer. ¿Quién le guía su vida a usted? ¿Quién le guía su vida? Esa historia que les conté es verdadera. ¿Verdadera? Me la contó la misma familia del hombre que le pasó eso. ¿Se dejó guiar? ¿Y era un hombre? Bueno, pero se dejó guiar por ciegos. Y terminó en las garras del demonio. ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por pecados? ¿Por personas falsas? ¿Por consejeros falsos? ¿Por grupos de oración falsos dentro de la misma iglesia? Dando profecía de prosperidad. ¿O predicando maldades y hasta catástrofes? ¿Y guían a otros? ¿Guían a otros a la perdición y los alejan de la verdadera fe dentro de la misma iglesia? ¿O dando dones falsos? Profetas falsos diciendo Dios va a dar dones y carismas. Pídale a Dios dones y carismas que Él los va a dar hoy. Y terminan hablando lenguas del diablo, lenguas satánicas. Y obrando lo que Dios no ha mandado y lo que Dios no ha hecho. Y de esos grupos hay miles en la iglesia, miles. Y se han propagado cada día más por la soberbia, por la soberbia de gente que se cree que tiene dones y carismas. Y terminan amarrados de los demonios que pululan. Por no asesorarse y por no conocer la verdad y por no buscar directores espirituales. Y se creen más que los mismos sacerdotes. Y se creen más que los mismos sacerdotes y ministros de la iglesia. Y se ufanan de recibir mensajes y cosas falsas. Y de dirigir y de formar su propio secto, su propio grupo. Y que nadie los manda porque Dios los manda a ellos mismos. Y evaden toda la autoridad de la fe y de la iglesia. Formando sus propios grupos. Y dando sus propios mensajes. Y apartándose de la fe verdadera. Guía ciegos, guía ciegos. ¿Quién le guía a su vida a usted? Guíese por la verdad de Dios en su santa iglesia. Téngalo claro. Y cuídese de tanta gente falsa que aparece todos los días. Proclamando cosas que Dios nunca ha dicho. Dando mensajes que Dios nunca ha dicho. Y guiando en la mentira y la falsedad. Haciéndose dioses de sí mismos. Y haciendo que les crean más. Esos líderes que les crean más. Que la palabra de Dios. Que el magisterio de la iglesia. Y que la verdad de la misma iglesia. Mantengámonos alertas con los guías ciegos. Y mantengámonos en la fe verdadera. Que Dios nos ha dado a través de su iglesia. Por su palabra y por su magisterio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos. Manténme en tu verdad, Señor. Guíame en tu verdad, Señor. Que al pecado le llame pecado y a la maldad, maldad. Y no me deje llevar por guías ciegos. Que me dicen. Que no es pecado hoy en día lo que tú siempre has llamado pecado. O guías ciegos que me justifican las maldades. Contradiciendo tu misma palabra. Y tu magisterio en la iglesia. Enseñame a ser guiado solo por ti, por tu verdad. Y por tu magisterio verdadero en tu iglesia. Amén, 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 amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, camino, verdad y vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén, 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 amén. Y que la Santísima Virgen nos refugia en su divino corazón. Nos enseñe la verdad divina como ella la vivió con todos los ángeles y santos del cielo. Y con San José que vivió la divina palabra plenitud. Y todas las bendiciones para los enfermitos, los que necesitan ser liberados del mal. Todas las bendiciones para los que están agonizando. Gracias.